Hola amigas, bienvenidos a mi canal. En este video vamos a terminar de armar nuestro chaleco. Yo voy a poner de ancho 1, 2, 3 y 4 piezas. Esto de aquí me da un poquitito casi nada. De mi sisa, ligeramente. Ustedes deben de medírselo de hombro a hombro. Primero van a unir uno, así como les mostré en el video pasado. Unen uno, luego otro, que es este y este. Y van a unir tantos necesiten para su medida de ancho de los hombros. O sea, así. Con este empezamos. Así, así acá. Una vez que tengamos la primera línea, vamos a comenzar sea de aquí o sea de acá, uniendo la siguiente línea. Y entonces el largo que ustedes hayan escogido van a ser las líneas que van a poner. Yo escogí cuatro y entonces vamos a empezar a unir. El primero va a ser, yo voy a empezar de este lado. Puede ser de acá o donde ustedes elijan. O inclusive de la parte de la falda. Lo vamos a hacer abierto. Vamos a ocupar dos de este lado y dos para el otro. Vamos a comenzar uniendo este. Este que vamos a hacer un poquito más adelante va a ser para ponerlo aquí. Así. Si ustedes quieren poner dos, pero yo solo voy a poner uno. Uno. Y todos los demás van a ser así. Dos aquí, dos acá y dos acá. Vamos a unir primero este lado. Vamos a comenzar uniendo este. Lo vamos a empezar a pegar de aquí, de aquí. Y vamos a empezar a terminar el de arriba sin conectar aquí. Porque recuerden que es donde va a entrar nuestro brazo. A salir nuestro brazo. Y entonces vamos a trabajar este individual. Solo va a quedar pegado de aquí. El siguiente lo vamos a conectar de aquí. Del de arriba hacia acá. Y solamente lo vamos a conectar de esta esquina a esta otra esquina. Y entonces así tendríamos aquí nuestra sisa o nuestra manga abierta. Ok. Y entonces ya después trabajaríamos este individual. Y hasta acá vendríamos a cerrar este cuadro. Y así vamos a ir pegando uno por uno. Este lo podemos dejar a lo último. Una vez que tengamos acá este conectado. Así, estos tres. Este lo vamos a comenzar a pegar desde acá arriba. Así, así. Para que nos quede así. Ok. Vamos a iniciar con este primero. Vamos a empezar a unir nuestras piezas de nuestro chaleco. Lo vamos a hacer colocando esto con el revés hacia nosotros. Voy a poner la primer pieza de aquí a acá. Aquí va a ir sin conectarse ni aquí. Y acá tampoco, ni acá. Solo estos dos lados. Por eso lo tengo con estos dos lados esquinas terminadas. Y esta con solo la mitad de la esquina. Son los cuatro pilares. Y dos cadenitas. Nos vamos a ir aquí a conectar con punto deslizado. Que quede bien centrado. Dos cadenas. Regresamos a este motivo a terminar la esquina. Vamos a hacer cuatro pilares. Este cuadro está lado derecho hacia nosotros. Aquí, medio punto. Dos cadenas. Hoy se me cayó la pluma. Y vamos a ir hasta este extremo. Y nos conectamos. Dos cadenas. Ahora nos toca aquí. Estas dos cadenitas. Dos cadenas. Otra vez acá. Punto bajo. Dos cadenas. Acá otra vez con punto bajo. Y aquí ya vamos a hacer la esquina. Solamente la mitad. Tenemos que hacer cuatro pilares. Dos cadenas. Y volvemos acá. Y nos conectamos. Dos cadenas. Y volvemos a terminar acá. Nuestra esquina. Dos. Tres. Y cuatro. Como ven, ya conectamos nuestro cuadrito. Vean. Está conectado. Este es el hombro. Y este es el que va a ir en el frente. Ahora nos vamos a ir trabajando este cuadrito de manera individual. Sin conectar ningún lado. Hasta llegar donde lo comenzamos. En este caso es acá. Si ustedes lo hubieran hecho empezando desde aquí. La última vuelta. Se van a ir hasta terminarlo. Individualmente. Ya no se va a conectar. Entonces. Hacemos nuestras. Una. Tres. Cuatro cadenitas. Y aquí medio punto. Una. Tres. Ay no, perdón. Me equivoqué. Aquí. No van cadenitas. Aquí va directo. Aquí. Con el punto bajo. Ahora sí. Las dos. Tres. Cuatro cadenitas. Y nos deslizamos aquí. Donde empezamos esta vueltita. Hacemos una cadenita más. Cortamos nuestro hilo. Ya después escondemos. Con un gancho muy chiquito. Esas colitas. Ahora vamos a pegar el siguiente cuadro. Podemos pegar este. Pero será más fácil. Si unimos todos. Y ya lo dejamos a lo último. Porque este va a ir acá. Que lo mismo sería. El otro. Con irnos conectando acá. Pero lo vamos a dejar a lo último. Ok. Entonces vamos a unir. El siguiente cuadrito. Y este lo vamos a tener. Para que les sea más fácil. Pueden empezar. Desde la esquina. Yo lo voy a dejar así. Vean. Con dos. Una esquina terminada. Y acá. La otra. A la mitad. Hago mis dos cadenas. Y me voy a unir. Aquí a este aquí. Me voy a ir acá. Después una vez que llegue yo. A esta esquina. Me voy a conectar directo aquí. Para cerrar la sisa. Así es como la vamos a cerrar. Entonces vamos a este. Y aquí. Punto bajo. Dos cadenas. Lazada. Y venimos a terminar la esquina. Son cuatro pilares. Acá el punto bajo. Dos cadenitas. Y venimos acá a este espacio. Punto bajo. Dos cadenitas. Aquí en medio. La gotita. Dos cadenitas. Nuevamente regresamos al cuadro. Aquí atrás. Dos cadenitas. Venimos aquí. Y aquí ya vamos a hacer. La esquina. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y hacemos dos cadenitas. Y ya vamos a unirnos al de atrás. Con punto bajo. Dos cadenitas. Y acá. Pongo otra vez los cuatro pilares en el mismo espacio. Y termino así la esquina. Así. Así. Así me uní. Ahora voy a continuar hasta llegar a esta esquina. Y hago solo la mitad. Cuatro pilares. Uno. Dos. Tres. Cuatro cadenitas. Medio punto. Punto bajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Voy aquí en medio. Uno. Tres. Cuatro. Punto bajo. Y ya me toca hacer mis cuatro pilares de esta esquina. Cuatro. Hago dos cadenitas. Y para facilitarnos voy a girar mi parte de la espalda que es la que me estoy conectando a ella. Y me voy a ir aquí al medio. Aquí. Y con punto deslizado. Esta es la sisa en la que yo estoy cerrando. Hago dos cadenitas. Y vengo a terminar mi esquina. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Punto bajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Aquí voy a cerrar mi cuadrito para terminarlo. Y corto mi hilito. Entonces les muestro. Aquí quedó mi sisa. ¿Ok? Si ustedes quieren que su sisa quede mucho más cerrada. Cuando lleguen aquí o aquí donde ustedes escojan con un separador. Deshagan lo que acabamos de unir desde aquí. Y vayanse uniendo por ejemplo aquí y acá. Si quieren tenerla mucho más cerrada. ¿Ok? Con dos cadenitas. Punto bajo. Regresan acá con medio punto. Terminan media esquina. Y así se conectan. Aquí en medio y continúan. Es muy fácil cerrarle un poquito a la sisa. Yo lo quiero así porque todavía le vamos a dar una vuelta final. Tal vez manga. Aún no me decido. Y no quiero que quede demasiado apretada. Entonces ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a seguir uniendo ahora estos. Ya todos van a ir pegados acá. Porque es nuestro costado. Desde aquí comenzamos a pegar. Vamos acá. Nos unimos de este lado. De manera individual. Así. Así que vamos a pegar ese. Este. Después nos vamos a ir pegando este acá. Este otro acá. Una vez que tengan pegados hasta aquí. Yo las veo para unir el que va acá arriba. ¿Ok? Creo que. Que pueden hacerlo solas. Ahora vamos a conectarnos aquí. Y seguimos así. Y hay que conectarnos aquí nuevamente. Y continuamos pegando hacia acá. ¿Ok? Las veo ahorita que termine de pegar el que está aquí abajo. Ya tengo conectados varios amigas hasta acá. Solo me falta el de acá arriba. Se lo vamos a unir ahorita. Y el de aquí del último de aquí en la parte baja de la falda. Y lo vamos a conectar teniendo el cuadrito solo con media esquina. Empecé aquí. Esta vuelta y tengo mis cuatro pilares. Dos cadenas. Y voy a buscar esta esquina. Me conecto con punto bajo. Dos cadenas. Termino acá mis cuatro pilares que me faltan. Acá hago medio punto. Dos cadenas. Y me voy acá con punto bajo. Yo le digo medio punto. Punto bajo y. Me confundo o las confundo. Punto bajo. Dos cadenas. Busco acá este espacio. Punto bajo. Dos cadenas. Me conecto en este espacio. Así aún no llego a la esquina. Aquí ya me toca hacer. Mi y esquina. Voy a hacer la mitad solamente. Cuatro pilares. Hago dos cadenitas. Y ahora sí me voy a la esquina. Conectarme aquí. Vamos a buscar bien el centro. Y nos deslizamos. Dos cadenas. Y regreso. A mi pieza. Terminar la esquina. Vamos a hacer. Los cuatro pilares. Punto bajo. Hago dos cadenitas. Y quiero que vean cómo es que nos estamos pegando. Vamos a girar. Ya vamos hacia acá esta otra esquina y nos vamos a pegar la parte del costado. Ya después de manera individual para venir a cerrar acá. Vamos a ir a... Vamos a ir a... A ver, ya me perdí acá. En este espacio con punto bajo. No. 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 en el medio, punto bajo, dos cadenas, ahora vamos a ir a conectarnos aquí, en esta parte de aquí con punto bajo, dos cadenas, regresamos acá con punto bajo, lazamos y vamos a empezar aquí, los cuatro pilares de la esquina, dos cadenas, ahora si vamos a la esquina que es el costado, vean, y nos deslizamos, dos cadenas, vamos a girar para que sea un poco más fácil, aquí es donde nos conectamos, este es nuestro costadito, vamos a regresar a terminar nuestra esquina, vamos a hacer punto bajo aquí, dos cadenas, vamos acá a este espacio, aquí, punto bajo, dos cadenas, en el medio, dos cadenas, punto bajo, dos cadenas, antes aquí, y vamos a hacer nuestra esquina otra vez, cuatro, vamos a hacer dos cadenas, y nuevamente nos vamos a conectar aquí en la esquina, con punto bajo, este es el costado, punto bajo, dos cadenas, y volvemos al frente a terminar la esquina, dos, tres, cuatro, punto bajo, uno, dos, tres, cuatro cadenas, y nos deslizamos donde comenzamos la vuelta, hacemos una cadenita, recuerden que hay que hay que dejar larguito para poder caminar esta, esta, este hilito por atrás, lo vamos a caminar como les comenté, acá, este espacio de aquí, lo vamos a ir metiendo, metiendo hasta pasarlo por aquí, para que luego no se nos anden zafando, así es como quedó esta parte amigas, ya tenemos las dos, de un frente, aquí están, vean, son dos, cuatro, seis, siete, y aquí va a ir conectado, lo vamos a hallar al final, esta de aquí, ok, así va a quedar esta aquí, entonces vamos a empezar a conectar ahora, de este otro lado, ustedes ya lo van a hacer solas, ya cuando tengan conectado lo mismo que hemos hecho de este lado, las veo para poner el de enfrente, vamos a empezar conectándonos desde aquí, desde aquí nos vamos a ir para acá, solamente se va a pegar estas dos esquinas, lo trabajamos individual, después vamos a conectar el siguiente desde aquí, hacia acá en esta otra esquina, esta individual, y aquí ya nos vamos a conectar en la esquina de aquí, de aquí recuerden que no se pega porque es para el brazo, después iremos pegando el que sigue de este lado, las iremos pegando de dos en dos, y terminamos para venir acá arriba, yo las veo acá para conectar estos que están acá, ok, bien amigas, yo tengo lista ya mi saquito, mi chalequito, ahora vamos a unir la pieza que va aquí arriba, la tengo ya todo pegado, ya escondí los hilitos, así lo tengo, el largo aún no me he decidido, si le voy a poner una línea más acá abajo para hacerlo más largo, lo vamos a ir viendo conforme terminemos de hacerlo, vamos a colocar la pieza que va aquí, aunque yo ya la tengo terminada, la voy a deshacer para mostrarle cómo la vamos a hacer y cómo la vamos a ir conectando, haciendo la última vuelta lo vamos a ir uniendo desde acá hasta llegar acá, ok, para que quede así, un ligero como cuello B, bien, vamos a empezar a hacerla, bien, vamos a comenzar haciendo la mitad de nuestro cuadrito, vamos a hacerlo igual con una, dos, tres, cuatro cadenas y vamos a cerrar nuestro arito y vamos a hacer solamente uno, dos, tres, cuatro pilares separados de tres cadenas dentro de este arito, vamos a subir con uno, dos, tres, vamos a hacer tres de separación dentro del mismo arito, hacemos un pilar más, tres cadenas de separación, aquí hicimos el pilar y las tres cadenas de separación, hacemos uno más, tres cadenas de separación y hacemos nuestro último pilar. ahí tenemos la primera vuelta, pues esta los cuatro pilares, ahora vamos a subir con un pilar, aquí está, después haremos nuestros cuatro pilares, normal vamos a hacer dos esquinas solamente, vamos a subir con, y aquí se me hace un enredo, voy a hacer este otro pilar, bien, subimos con uno, dos, tres pilares que es uno, uno muy independiente de la esquina, vamos a hacer uno, dos, tres y cuatro, ahora vamos a hacer dos de separación y ahí mismo hacemos, otros cuatro pilares. En el siguiente espacio nos pasamos directo aquí y hacemos una B, un pilar, dos cadenas, otro pilar, ahora vamos a hacer otra esquina aquí, cuatro pilares, dos cadenas y cuatro pilares más. Ahora vamos a hacer el pilar que vamos a necesitar para la vuelta que sigue, uno más, así. Ahora vamos a subir con uno, dos, tres, cuatro, que es este, que son los pilares de doble lazada, pero ahora en vez de ponerle cuatro de separación solo le vamos a poner dos y ahí mismo hacemos en este pilar otro pilar de doble lazada, así nos queda una B, es esta de aquí, ahora vamos a hacer una, dos, tres, cuatro cadenitas y nos vamos a prender en la esquina, dos cadenas, ahí mismo medio punto, una, dos, tres, cuatro, doble lazada y aquí en la B vamos a hacer nuestra B normal de doble lazada con cuatro cadenas de separación, doble lazada y aquí hacemos otro pilar de doble lazada, uno, dos, tres, cuatro cadenas y venimos a esta esquina, medio punto, dos cadenas, medio punto, ahora uno, dos, tres, cuatro cadenas y vamos a hacer con doble lazada en este último pilar, un pilar de doble lazada así, ahora solo dos cadenas y ahí mismo hacemos la B, así vamos, ahora vamos a subir haciendo estos de acá arriba, dentro de la B vamos a hacer primero un pilar largo, que es con el que nos vamos a conectar de aquel lado, vamos a subir, uno, dos, tres, y dejen el checo, así, tres, hacemos una cadenita más y ahora vamos a ir acá a la esquina donde nos vamos a conectar, nuestro cuadrito se supone que va a quedar así, entonces nos vamos a conectar, vamos a voltear nuestra pieza, así, vamos a conectar de esta manera así, es un poquito difícil grabar así, listo, entonces nos vamos a conectar aquí, en esta esquina, hacemos una cadenita y volvemos acá y vamos a ir haciéndole la terminación, permítame es que quedamos, tiene que quedar al revés la pieza esta, sí, porque nos va a quedar al revés esta pieza, tiene que quedar al derecho, déjenme acabo de ubicar, estoy un poquito perdida, permítanme, bien, ya me acomodé ahí encontré, esto debe de estar al derecho, esta también está al derecho, hice mi b, mi pilar, tres cadenitas, hice una cadenita más y me voy a ir aquí, esta es la astiza, vean, está aquí la que está arribita del hombro, aquí me voy a conectar con punto deslizado, voy a hacer una cadenita y me voy a venir acá a hacer mis cuatro pilares, una, dos, tres, y cuatro, en esta pieza, hago aquí, mi punto bajo, una, dos, tres, no, son dos, hoy no me entró, nada el cerebro dice, por ahí, bien, hago dos cadenas, me regreso acá, con punto bajo, dos cadenas, voy de este lado, pegando normal, ustedes ya saben, me regreso acá, punto bajo, hago esta esquina, uno, dos, tres, y cuatro, voy a hacer dos cadenas, les comento que este, esta esquinita no estaba en el gráfico, solamente encontré el cuadrito del gráfico, yo me inventé esta, espero que no quede tan feo, dice que quedara como una B, como un escotito, hago dos cadenitas, y regreso a terminar mi esquina, tres, y cuatro, voy a hacer el punto bajo aquí, dos cadenas, y ahora me conecto de este lado, dos cadenas, regreso a conectarme acá, en el medio de la gotita, dos cadenas, vuelvo acá arriba, dos cadenas, aquí me toca el medio punto, y después, aquí voy a hacer mis cuatro pilares de esquina, o que mala onda, se me terminó aquí, lo que tenía marcado aquí, voy a conectarme a otro pedacito, para terminar mis cuatro pilares, tres, cuatro pilares, ahora hago una cadena solamente, y vuelvo aquí a esta esquina, me conecto con punto bajo, hago una cadenita, y el pilar que iba a ser de este lado, hago una cadenita, y así, quedó la conexión, y ahora solamente esconder todas las colitas, así quedó, vean, espero que me hayan entendido, si no regresé en el video, si iba un poquito rápido, disculpe, ahora hay que esconder todas estas colitas, se me acabó el hilo, y tuve que conectar otro pedacito, bien, vean, así se ve muy bonito, ya cuando hagamos la orilla final, todo esto se irá acomodando muy bonito, y nos va a quedar un precioso escote, para que no nos quede así, solamente tan cuadrado de aquí, nos va a quedar así, ok, entonces de la misma manera que conectamos este, vamos a conectar el otro, vamos a colocarnos igual, cuando estemos en la última vuelta, al derecho, cuando estemos haciendo nuestra última vuelta, fíjense, la voy a deshacer, para conectarnos, bien, vean, vamos a conectarnos poniendo esto así, hacia abajo la faldita, y aquí está la sisa, esa es la espalda, y nuestro cuadrito, vamos a hacer nuestro pilar, que son tres cadenas, una cadenita extra, son cuatro cadenas, y nos vamos a ir acá a la esquina, y aquí nos conectamos, con punto bajo, una cadenita más, y ahora aquí regresamos, a hacernos cuatro pilares de esquina, uno, dos, y cuatro, hacemos el punto bajo aquí, de este lado, dos cadenitas, y nos conectamos acá, con punto bajo, dos cadenitas, regresamos al medio, donde está la gotita, dos cadenitas, regresamos, acá, medio punto, punto bajo, dos cadenitas, acá otro, hacemos cuatro pilares, directos, sin hacer cadenas de separación, dos, tres, y cuatro, hacemos aquí dos cadenas, volvemos aquí al medio, nos deslizamos, dos cadenas, volvemos, cuatro pilares, dos, tres, y cuatro, vamos a hacer un punto bajo de este lado, y ahora nos toca dos cadenitas, y ahora nos vamos a conectar, de este lado, de este que está aquí arribita, como ven, así ya vamos quedando, miren, conectados, y nos queda aquí, la ve así, ok, entonces, ustedes ya siguen, hasta llegar aquí, se deslizan, hacen su cadenita, su pilar, siempre tiene que, estar al final, ok, vamos a ver si, lo hacemos, aunque sea rapidito, a veces me regañan, me mandan mensajes, me dicen, cállese, no hable tanto, deja y no hable, ok, son muy regañonas, algunas, en serio, bien aquí, pongo cuatro pilares, igual ya no me va a alcanzar el hilo, porque solo tenía la pieza hecha, y con las conexiones, pues gastamos, otro poquito, solo tenía hecha, la pieza, yo ahorita corrijo, y expondo bien, son, que cuatro, cuatro, una cadena, y nos conectamos acá, no hice las dos cadenas, por el pilar que hice, hacemos una cadena más, y un pilar extra, en la esquina, un pilar, hago una cadenita, y ahí si ya voy a esconder el hilo, perdón, 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 son las colitas que hay que esconder, aquí quedó, vean, ya quedaron las dos piezas, y así le podemos hacer un cuello muy bonito, una terminación, un punto bajo, puro pilar, inclusive hasta onditas, o conchitas, ya vamos a escoger, qué puntada le damos para finalizar, y quedó un precioso cuello, así en B, a ver si luce mejor así, está el día bastante nublado, estas colitas, como que no se ven bonitas, aquí está, la pieza que conectamos, empieza desde aquí, acá, aquí está esta, desde aquí, hasta acá, ok, bueno, vamos a continuar, bien amigas, yo ya tengo, escondidito bien mis hilitos, como ven, ya quedó listo para continuar, si ustedes quieren hacerle manga, manga corta, manga larga, les voy a aconsejar algo, como la sisa es grande, si ustedes no la cerraron, como les comenté, aquí dándole, a la hora de conectar estos dos, podían haber cerrado un poquito más, si la dejaron así, y quieren hacerle manga, hagan la primer, peguen los dos primero, de enfrente, dos atrás, van a hacer cuatro, para la primera pieza de la manga, háganlo, esta está hecha con el cuatro, por ejemplo, estas con el tres y medio, estos dos primeros de aquí, si van a hacer una línea más, hasta con el gancho del tres, para que la manga, se vaya recortando, y no quede tan ancha, se va haciendo ligeramente así, si van a poner, ponen uno aquí, uno acá, van a hacer cuatro, para la primera línea, con tres y medio, la segunda, con el tres, si solo van a poner una manguita más, pues con el tres, intenten a ver, si se reduce un poco la manguita, pueden poner la línea que quieran, de manga, largo, igual, yo voy a, ya no le voy a dar más de largo, lo voy a dejar, me da más o menos como la cintura, y lo voy a hacer, le voy a hacer una orilla, en todo el todo alrededor, voy a comenzar desde aquí, de la esquina, de la falda, y me voy a ir así, por el cuello, voy a llegar aquí, voy a redondear todo aquí, y para llegar aquí, así voy a dar tres vueltas, antes de hacerle, la última, vuelta de la orilla, primero vamos a hacer, un nudito nuestro hilo, y me voy a conectar, aquí en esta parte, puede ser, puede ser en la esquina, con punto bajo, voy a hacer, una, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas, y me voy a ir en el medio, de cada grupito, de cuatro pilares, en el medio, una, dos, tres, cuatro, y cinco, cuando llegue en la esquina, voy a hacer un punto bajo, y nuevamente, dos, tres, cuatro, cinco cadenas, y ahí mismo, un punto bajo, solo en la esquina, ok, continuamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, aquí donde están otra vez, cuatro pilares, voy a poner en el medio, el punto bajo, déjenme coloco, porque, se me está cayendo esto, bien, ahora continuamos, con puras onditas, de cinco cadenas, hay que irnos colocando, por ejemplo, aquí, una, dos, tres, cuatro, cinco, nuevamente aquí, una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas, otra vez en el medio, de los cuatro pilares, dos, tres, cuatro, y cinco, nos toca aquí, en el medio, de la unión, dos, tres, cuatro, cinco, medio de los cuatro pilares, una, dos, tres, cuatro, cinco, y aquí, así nos vamos a ir, toda esta primer vuelta, en las esquinas, de abajo, va a ser aquí, así, dos, en medios puntos, en el centro, nos vamos a ir así, aquí en esta parte, que es la esquina, o el cuello B, que hicimos, que es aquí esquina, vamos a irnos directo, no vamos a hacer lo que hicimos aquí, porque esto va a quedar así, no es necesario marcar esa esquina, ok, aquí nos va a tocar, el medio punto, y vamos a continuar haciendo las onditas, acá en el cuello, en la parte del cuello, ustedes saben, si llegando, conectándose aquí, con punto bajo, se pasan directo, acá en el medio de los cuatro pilares, para cerrar un poquito, o, haciendo las cadenitas, depende como les quede a ustedes, en la parte del cuello, yo me voy a conectar aquí, con medio punto, y me voy a pasar directo, sin hacer las cadenitas, hacer otro medio punto acá, y continúo normal, vamos a hacer, alrededor de tres vueltas, o cuatro, dependiendo si no cerró lo suficiente, de su frente, las vueltas que van a dar, recuerden que nos falta una, que va a ser un poquito anchita, así que cada que lleguen aquí, lo mismo, aquí mismo, hacen así, se conectan con medio punto, cinco cadenas, ahí mismo otra vez se conectan, continúan, cinco cadenas, y así se van, todas las onditas, vamos a hacer, tres vueltas aproximadamente, he terminado, esta primera vuelta, estoy aquí, quiero mostrarle, cómo vamos a cerrar las vueltas, que vayamos haciendo, yo tengo aquí, dos cadenitas, voy a hacer una lazada, y voy a buscar aquí, donde me conecté, donde empecé la vuelta, voy a hacer un pilar, déjenme ver, son cinco, dos, así, de una, dos, tres sacadas, así, ya quedamos en el medio, nuevamente vamos a subir, tres, cuatro, cinco, y vamos a continuar haciendo, tres, cuatro, cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, llegamos a la esquina, hacemos punto bajo, dos, tres, cuatro, cinco, ahí mismo, otro punto bajo, dos, tres, cuatro, cinco, y continuamos así, así vamos a hacer, dos o tres vueltas, como les comenté, como ustedes gusten, bien, les quiero mostrar, como quedó aquí, esta primer vuelta, en el cuello, yo me pasé, miren, aquí fui conectándome, cinco cadenas, en medio punto aquí, quedé en medio, esta es la pieza que conectamos, que quedó, en B, me conecté aquí, en el medio de los pilares, cinco cadenas, en el centro, cinco cadenas, acá en los pilares, cinco cadenas, no, cinco cadenas, aquí, el punto bajo, y de aquí, ya me pasé, al otro extremo, sin hacer cadenitas, vean, para cerrar aquí, un poquito el cuello, esto es, arriba de nuestro hombro, vean, aquí me conecté, con punto bajo, ya me pasé, y ya continué normal, acá, todo normal, lo mismo hice, en este extremo, al llegar aquí, con punto bajo, me pasé, directo haciendo un punto bajo, en el siguiente pieza, no se olvidan, en el medio, aquí puse el punto bajo, así es como me fui, conectando, aquí es la mitad, de donde está conectada, la pieza esta, aquí puse, en el medio, el punto bajo, las cinco cadenitas, punto bajo aquí, ustedes deben ir acomodando, de manera que, cierren o no cierren aquí, porque hay que continuar, en la siguiente vuelta, aquí medio punto, igual verán, si se vuelven a cerrar, o hacen cinco cadenitas, ok, vamos a continuar, cuando tenga yo, mis tres vueltas, que son las que yo quiero, para que tanto alargue, un poquito acá, como cierre, un poquito más, mi chalequito, ya terminé, mis tres vueltas, de ondita, con cinco cadenas, y ya cerré aquí, como les dije, que habíamos que cerrar, y ahora en esta parte, vamos a hacer, un punto bajo, que es donde vamos a cerrar, la vuelta, aquí con un punto deslizado, vamos a lazar, y en este espacio, de aquí vamos a hacer, dos, una, perdón, dos, tres, cinco, seis, y siete pilares, en la siguiente ondita, va a ser un medio punto, o punto bajo, cinco cadenas, y acá, un punto bajo, vamos a lazar, y aquí directo, hacemos, siete pilares, y ahora vamos a hacer el punto bajo, en la esquina, aquí, y vamos a hacer cinco cadenas, y ahí mismo, un punto bajo, lazamos, y acá directo, en la siguiente onda, hacemos, otra vez, siete pilares, y ahora, en la siguiente ondita, punto bajo, así es como nos va a quedar la esquina, ahora nos toca cinco cadenas, y punto bajo en la siguiente onda, y nuevamente, en la siguiente ondita, siete pilares, así va a ser, la que yo voy a escoger, para mi orilla, nos vamos a ir en todo, todo, todo alrededor, por el cuello, por la parte baja, y aquí vamos a terminar deslizando, ahora les voy a mostrar, una segunda opción, para la orilla, esta otra opción, es cerrando de la misma manera, dos cadenas, y hacemos un pilar aquí, y así quedamos arriba, vamos a subir, con, tres cadenas, y aquí mismo hacemos, dos pilares más, son tres, vamos a cerrar aquí, haciendo dos aquí, y deslizándonos aquí, y nos vamos a ir haciendo, una, dos, tres, cuatro pilares, nos brincamos acá, hacemos otros cuatro, y así nos vamos a ir brincando, cada una de las onditas, si tejen muy, apretado, ponen cinco, cuatro en cada ondita, ustedes van a ver, si ponen los cinco, yo teco flojo, y si pongo demás, va a quedar muy, como chinito, así vamos a ir poniendo, y al llegar aquí a la esquina, vamos a hacer así, recuerden que es, curva, vamos a poner, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, y nos pasamos a la siguiente ondita, y hacemos cuatro, y en la siguiente igual, así cada una, van a ser cuatro, solo en la esquina, o son ocho, y esta es la segunda opción, que pueden hacer, para su orilla, todo alrededor lo mismo, y vamos a hacer una tercera, tercera opción, aquí mismo, donde cerramos, vamos a hacer un punto bajo, vamos a hacer, una, dos, tres, cuatro, y cinco, y aquí, un punto bajo, en la primera ondita, lazamos, y aquí en esta, donde está el punto bajo, el punto bajo, este de aquí, ahí vamos a hacer tres pilares, una, dos, y tres, ahora un punto bajo, aquí mismo, así, una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas, y aquí, un punto bajo, nuevamente aquí, tres pilares, una, dos, y tres, y aquí, el punto bajo, así, ahora nos va a tocar hacer, una, dos, tres, cuatro, cinco, y lo ponemos, en la esquina, otra vez, una, dos, tres, cuatro, cinco, aquí mismo, otra vez, una, dos, tres, cuatro, cinco, y en la siguiente ondita, y así nos queda la esquina, y vamos a hacer toda la vuelta igual, haciendo estas como conchitas, una conchita, y una ondita, aquí nos toca, los tres pilares, que es de la conchita, de estas se pueden hacer más vueltas, la siguiente sería pura ondita, y una de las onditas, quedaría aquí en medio del, aquí sería medio punto, hacemos así, y aquí nos conectamos, y hacemos puras onditas, para la siguiente vuelta, hacer otra vez de estas, cinco, y punto bajo, y toca, en esta, los tres pilares, esta está muy bonita, se puede hacer, en cualquier blusa, como orilla, y aquí, punto bajo, así sería, toda esta, tercera opción, de orilla, recuerden, que hay que darle, unas planchaditas, con vapor, yo voy a hacer, la mía, con la primera, de las siete, de los siete pilares, esa voy a escoger, para mi orilla, ya he terminado, toda la orilla, vean, quedó muy bonita, aún no le doy, su planchadita, ya para que se estire, perfecta, aquí está la pieza, que está la mitad, la que conectamos, así es como quedó, todo alrededor, les quiero comentar, que yo me comí, una ondita, por aquí, escogí la de en medio, una, dos, tres, cuatro, aquí en el medio, las coloqué, un poquito más cerquita, porque me faltaba, una ondita, para poder llegar aquí, así, con ondita, en estos dos extremos, si les pasa así, deben de acomodarlas, si ven, no se nota, no se ve mal, yo escogí, que fuera en el centro, de la espalda, aquí arriba, con lo que, en vez de poner, el medio punto, después de los pilares, aquí, en la siguiente onda, lo hice ahí mismo, para poder, este, acomodarme bien, en las esquinas de acá, ok, les quiero comentar, que ya hice, me decidí, por la manguita, puse dos líneas, quiero comentarles, que yo, para que se redujera, si la ven, está, la manga, está así, se hizo más angosta, hacia acá, este la hice, con el mismo gancho, que hice la prenda, del cuatro, y esta la hice, con el tres, así que ustedes, se acomodan, si tienen los brazos, muy delgaditos, con el del tres, les va a quedar, mucho mejor, ok, ya nada más, le voy a hacer, no sé si pilares, en todo alrededor, o punto bajo, cargado, para rematar, eso, al final, se los, se los comento, que es lo que voy a hacer, le aún no me decido, ahora, de este lado, me falta la otra manga, ya tengo mis piezas, aquí hechas, voy a hacer, las cuatro primeras, con el ganchito, del cuatro, y las, de abajito, las voy a hacer, con un ganchito, del tres, para que reduzcan, un poco, más abajito, bien, ya saben, cómo nos vamos a conectar, es lo mismo, nos vamos a colocar, por el, derecho, de esta prenda, y vamos a empezar, por esta esquina, y eso, ya se los he estado mostrando, las uniones, vienen siendo lo mismo, así que ustedes, se van a conectar, teniendo este cuadrito, así, porque es el primero, si se les facilita, tenerlo, con la primera esquina, así, así hagan, se conectan aquí, en la esquina, que está arriba del hombro, con punto deslizado, hay que ponernos bien al centro, si no jalan como yo ahorita, dos cadenitas, y regresamos aquí, y terminamos esta esquina, punto bajo, dos cadenas, y volvemos acá, este extremo, punto bajo, dos cadenas, en el centro de la gotita, dos cadenas, volvemos acá, dos cadenas, aquí, y aquí ya toca, la esquina, ahí la B grande, nos lo indica, dos cadenas, vamos a esta esquina, nos deslizamos, dos cadenas, y volvemos a terminar la esquina, esto es lo que vamos a hacer, es el primer cuadrito para la manga, el siguiente lo vamos a conectar, desde aquí, yo ahorita lo termino, voy a llegar aquí, para deslizarme ahí, este nos vamos a conectar, aquí, desde aquí vamos a ir pegándolos, aquí, lo vamos pegando a esta otra pieza, llegamos a la sisa, a la esquina, y ya nos vamos a terminarlo, pegamos los dos de atrás, y luego los de acá, así vamos a hacer nuestra mano, amiga, le estoy dando los últimos toques, a mi manguita, le hice puros pilares, alrededor, con el ganchito del tres, porque esta última línea, la hice con el ganchito del tres, que es más pequeñito, hay que unirle estas, con la misma que hicimos la blusa, y la última con un gancho más pequeño, para que no quede tan amplia, nuestra manga, le pueden hacer el largo, que ustedes gusten, bien, aquí tengo mi otra manguita, les quiero mostrar, simplemente hice puro punto, puro pilar, hay que conectar, un nudito, en nuestro estambre, y yo me conecté, bueno, me seguí cuando estaba pegando la, el último cuadrito, ahí me seguí, pero podemos conectarnos, en cualquier espacio, subimos con tres cadenas, y vamos a ir haciendo aquí, un pilar, un pilar, no vamos a hacer demasiado, aquí puse uno, aquí en medio puse uno, ustedes van a ir colocándolos, de manera que vean, que no les vaya a quedar muy ancha, y aquí ya me fui, uno por uno, pueden hacer punto bajo, pura vuelta de punto bajo, aquí coloqué uno, aquí en esta cadena, es donde me comí alguno, puse dos, una que es más larguita, aquí ya me pasé, en el de en medio, puse aquí en el punto bajo, puse uno, así vamos a hacer toda la vuelta, hasta que terminemos, ya saben que cada quien teje, de una manera muy diferente, así que vamos a ir colocando, nuestros puntos altos, de manera que no nos queden demasiado, o nos queden menos, y se recorte demasiado la manga, ok, vean, así vamos a hacer toda la vuelta, hasta terminar aquí, con punto deslizado, le damos una planchadita, a vapor, no importa que sea estambre, ya saben a vapor, lejitos la plancha, y vamos, a dar punto final, a este hermoso chalequito, yo lo voy a poner, como reto en el grupo, quien guste hacerlo, ya saben, cualquier duda, cuenten conmigo, vamos a, hacer, chalequito, el vestido, lo que ustedes gusten, con el mismo motivo, se puede hacer, un mantel, unos cojines, chaleco, lo que ustedes gusten, ok, a mí me encanta, encantar, me encanta, unir piecitas así, porque se puede hacer, lo que uno quiera, vestidos, chalecos, fundas, manteles, lo que uno quiera, usando incluso, un material, mucho más delgadito, una hilaza, simplemente vamos a necesitar, más piezas de estas, bueno amigas, ahorita les pongo, ya la imagen terminada, es terminada, voy a entrar media mocha, estoy un poquito cansada, bueno, ahí les subo la imagen, terminada, espero que les haya gustado, no se olviden, de compartir, suscríbanse a mi canal, denle me gusta amigas, ok, eso a mí, me da a entender, que les gustó, si no les gustó igual, dedo abajo, no importa, bueno, saludos a todos, del grupo, en el próximo video, vamos a hacer, el chalequito, que una amiga necesita, yo la estoy ayudando, a hacerlo en mi, en mi grupo, en el face, pueden encontrar el paso a paso, más adelante, vamos a hacer un videito, para unirlos, y hacer un vestido, igual un chaleco, funda, lo que gusten, hasta una falda, esperen este próximo video, bueno, nos vemos, gracias. gracias. ¡Gracias!